¡A ver con tu lanza! ¡Así como la vida en chana! Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que suenan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gustaré, me gustaré, me gustaré en pala ¡Cuéntense! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré en pala ¡Cuéntense! Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Cuando el Señor se devolverá la caudilidad Seremos como los que sueñan